hola hola mis amiguitos de cocinando con esme y mucho más hoy les traigo un licuado súper súper saludable y si tú quieres aumentar la salud de tu flora intestinal esto te lo recomiendo mucho 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 aparte de que como les digo está súper rico y delicioso y pues bueno para este licuado vamos a ocupar una pera de preferencia que la pera sea madurita que no esté tan tan este verde porque así está un un sabor mucho más rico y delicioso y no tienes que adherirle ningún tipo de azúcar y pues la pera la vamos a lavar bien la vamos a partir en pedacitos y la vamos a poner en la licuadora así como lo estoy viendo como lo están viendo ustedes aquí si hay alguna parte que está mala de la pera porque pues ya saben que las peras a veces se dañan muy fácil solamente retíralo y es todo mientras voy a hablar un poquito de lo que es los beneficios de la pera la pera tiene vitamina tiene vitamina c te ayuda a recuperar los dolores a veces musculares después de un fuerte entrenamiento de ejercicio contiene fibra te ayuda para el pelo te ayuda para tus huesitos contiene potasio por eso es que te ayuda el potasio te ayuda mucho para lo que son los calambres también te ayuda muchísimo con las enfermedades infecciosas como por ejemplo cuando tienes una fuerte gripe la verdad que te ayuda muchísimo y pues aquí como pueden ver ya puse yogur yogur puse unas cucharaditas pues ahí es al gusto depende de cuánto quieres que te salga y el yogur también es muy bueno yo estoy usando el yogur griego y el yogur griego es muy bueno en vitamina b12 en calcio no tiene tanta grasa como el yogur normal aparte de que es una muy buena fuente de probióticos para tu pancita para la flor intestinal al igual que la pera también ayuda a la flor intestinal y pues ya lo que le puse ahorita al último fue unas cucharaditas de linaza ya saben vayan a ver el vídeo creo que es el vídeo número 2 donde les enseño cómo moler la linaza y donde también les hablo de las propiedades de la linaza y también lo que vamos a necesitar va a ser una taza de agua y pues todo esto nos lo vamos a llevar a licuar que esté bien bien licuadito y va a ser todo ya nada más a disfrutar lo ponemos en nuestro vasito y a disfrutar y para adentro luego luego porque como saben por la linaza contiene colágeno y esto pues empieza luego luego a cuajar así que hay que tomárselo luego luego pues muchas gracias mis chicos y mis chicas por ver este vídeo no se pierdan el vídeo de mañana que también va a estar súper rico y delicioso y va a ser un licuado súper súper saludable ya saben que los quiero mucho cuídense mucho por allá en casita no olviden suscribirse si no lo han hecho compartir por favor activar la campanita y darle like nos vemos en el próximo vídeo